Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Pero bueno, ¿Qué pasa con el sector productivo? Ante estos nuevos horarios que se extienden de cortes de luz de más de de más horas que estaban previstas, que fueron anunciados, recordemos, en la medianoche de de ayer, ayer el Ministerio de Energía, el Ministro de Energía y Minas dio una rueda de prensa, me prácticamente dijo, pues, solo tengo dos opciones, o esperar que llueva, o los racionamientos de esto para evitar que, si es que los embalses bajan ya a niveles críticos, obviamente toca pagar todo, porque si no, las turbinas se dañan, y eso sería muchísimo peor. En todo caso, el sector empresarial ya tiene un primer cálculo de esta afectación, y por ejemplo, José Hidalgo, vice presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, había mencionado que el sector empresarial pierde cerca de noventa y seis millones por cada apagón de ocho horas, así que esto es, este era un primer cálculo, porque los apagones que estamos viviendo es, son muchísimo más, son de doce horas, incluso más, así que, vamos a hablar con el sector restaurantero, con Diego Vivero, sobre este impacto, cómo lo están viviendo desde los restaurantes, gracias, Diego, bienvenido, y bueno, no contentos con la pandemia, la crisis de inseguridad, ahora vienen cortes de energía extendidos, cómo está afrontando el sector restaurantero ante esta situación tan, tan difícil, bienvenido, Diego, gracias por estar con nosotros, y lo escuchamos. Sí, muchísimas gracias, igual, bueno, desconcertados como todos, pero también listos, yo creo que tampoco podemos, en este punto de la vida, regresar a ver atrás, y no nos queda ver al frente, porque en realidad, lo que no se hizo, ya no se hizo, y esperamos que hacia el frente, pues, esta situación cada vez vaya siendo de menor riesgo para tener que apagar las luces de nuestros negocios, y como listos que estamos, también hasta cierto punto, confiados de que poco a poco aprenderemos todos a convivir con esta situación, incluido, pues, evidentemente, la gente, y tú sabes que nuestros negocios, y lo que más sufrieron en la pandemia, fue justamente por los toques de queda, y por todo el tema del teletrabajo, entonces, más preocupados que el gobierno nacional, dentro de sus decisiones, tome estas duras decisiones que se tomaron en épocas en las cuales había un distanciamiento social que respetar, pidiéndole al gobierno nacional, que recapaciten ese sentido, nosotros necesitamos tráfico de gente, nosotros necesitamos que la gente, hasta cierto punto, insisto, conviva con esta situación, para poderse, poder justificar los negocios que tenemos, y con ellos todos los puestos de trabajo que requerimos, entonces, creo que el gobierno nacional, ahí tiene una miopía, quizás, porque podemos y tenemos que apoyarle, sí, en todo este asunto del estiaje, esperando que solucione, pero tampoco podemos estar de acuerdo con determinadas medidas que toma y que afectan aún más, la ya difícil situación que no sólo se vive por el tema de los apagones, sino por una crisis económica complicada que vive nuestro país. Diego, sobre esas medidas que usted menciona, ¿cuáles puntualmente son las que a su criterio afectan a ustedes como gremio de restaurantes, al sector productivo? Bueno, particularmente el tema de enviar a todo un sector público a sus casas a trabajar, por un lado, no somos técnicos, pero no nos hace ningún tipo de sentido, el hecho de que si se trabaja en la casa no se gasta más luz que si se trabaja en el trabajo, los apagones que tenemos, porque acuérdense, la semana pasada era en la noche y madrugada, estos días nos hemos levantado con que no, con que son en el día, o sea, ya nos preparamos para una cosa, nos cambian, estamos preparados para otro, nos cambian, resulta que para trabajar sin luz en la oficina me voy a trabajar sin luz en la casa, y más allá de eso, entendamos la dinámica de nuestro negocio, ahí es cuando yo digo el gobierno realmente habla de turismo pero no tiene idea de cómo funciona el sector turístico y la industria de los servicios, los servicios trabajan en tiempo real, nosotros damos almuerzo a la hora del almuerzo y cenas a la hora de la cena, y evidentemente en muchos nuestros negocios se han parado y se han puesto por la necesidad de la gente que sale de sus domicilios a sus trabajos y no puede regresar a sus domicilios, y nosotros les damos de comer, para eso tenemos el número de mesas que tenemos, el número de empleados que tenemos, nos ubicamos donde nos ubicamos, y en el mes de abril que tuvimos la reunión con la empresa eléctrica Quito, al menos los que estamos en Quito, la única sugerencia que nos dieron es que compremos plantas eléctricas, que busquemos nuestra propia energía, eso es lo que hicimos, y resulta ser que el gobierno manda la casa, al menos en la ciudad de Quito y Guayaquil, a un público muy importante que es la burocracia, toda la gente que trabaja para el sector público, y eso nos está afectando mucho más que los propios apagones, porque insisto, estamos listos, estábamos listos, y creo que el país, si es que se habla de tantos días que hay que esperar, de que quizás son años, tiene que aprender a vivir con esto, o vamos a tener que desaparecer muchos negocios que estamos diseñados para atender a la gente que va a trabajar en sus negocios y no se quede en sus casas. Claro, incluso esta medida de teletrabajo no hace sentido, si es que en las casas hay cortes, podrían en los ministerios, en las distintas dependencias, tener una planta que la gente vaya a trabajar, y bueno, siga produciendo el país, es realmente muy difícil lo que está pasando, ¿cómo ve el cálculo que hacen, Diego, de este impacto por un apagón, por ejemplo, de ocho horas, de más o menos noventa y seis millones para el sector empresarial, le parece exagerado este cálculo, le parece real? Mire, no tengo idea, la verdad es que yo no sé, yo soy muy honesto, no sé dónde sacan los números, es tan difícil determinar pérdidas, al menos en el corto plazo y lo que estamos perdiendo, el sector turístico, y por eso insisto en que el gobierno no tiene idea cómo funciona el sector turístico, no se preocupa tanto por el hoy, sino por el mañana, evidentemente el turismo no está sufriendo las consecuencias de lo que está pasando en este momento, si no está sufriendo las consecuencias de lo que pasó hace cuatro, cinco, seis meses, el turismo extranjero ya no vino, ya no está aquí, por otro tipo de crisis que teníamos meses atrás, decidieron irse a otros países y no regresar, lo que está pasando ahorita está trabajando para el turismo del futuro, para la gente que dice, miren Ecuador no hay luz, miren Ecuador están con estos problemas y demás, no vayamos para allá, no hay agua y demás, esas son las gentes que iban a venir, posiblemente en diciembre, enero, febrero y marzo, eso es incuantificable en realidad, quizás las operadoras turísticas puedan decir, miren, en estos meses generalmente llegaba tanta gente, pero está viniendo tanta y demás, lo que pasa actualmente en nuestro sector es lo que le estoy comentando en el día a día, si nosotros en Quito tenemos entre el 30 y el 40 por ciento de nuestros, digamoslo así, clientes que vienen del sector público, porque somos una ciudad en la que funciona el gobierno nacional, es donde más se concentra la burocracia, posiblemente estemos perdiendo entre el 30 y un 40 por ciento por efectos justamente el teletrabajo, no de la falta de luz, ojo, no estamos perdiendo por la falta de luz, posiblemente hay industrias que pueden reprogramar su producción, nosotros no podemos reprogramar nuestra producción, entonces si hay una gran diferencia entre lo que pierde el sector industrial que puede hasta cierto punto acomodarse y lo que pierde el sector comercial, lo que pierde el sector agrícola, y por supuesto lo que perdemos los restaurantes, los hoteles y todos quienes estamos en el mundo de los servicios que se dan en tiempo real. ¿Qué están haciendo del gremio de restaurantes para afrontar esta crisis? ¿Han adquirido, han hecho esta inversión adicional de, por ejemplo, tener plantas eléctricas y esto obviamente implica una inversión adicional que es alimentarlas de combustible? ¿Qué han estado haciendo para afrontar esta dura situación? Bueno, no todos tienen las facilidades, insisto, esto, el problema que vive el país no es solamente por la luz, hay un problema económico complejo que se viene arrastrando, comprar una planta eléctrica puede ir desde algo como trescientos dólares hasta algo como tres mil dólares en nuestro sector, entonces no todos han podido hacerlo y nadie considera que no es cuestión solo de comer a comprar pilas, ¿no? Que se compre una planta, se conecte y ya, hay que hacer instalaciones internas que tienen un costo a veces aproximado al mismo de la planta de luz, y se duplica el costo. Sin embargo, en el mes de abril nuestra sugerencia, porque no podemos exigir ni obligar a nuestros socios de la gremiación de restaurantes, fue que busquen las fórmulas y nosotros mismos buscamos fórmulas para encontrar plantas eléctricas que sean lo más convenientes posibles y que nos alistemos justamente para el mes de octubre y noviembre de este año que ya se nos había advertido, mire que se adelanta a septiembre y muchos estamos listos, tenemos las plantas y estábamos esperando evidentemente que existan las condiciones para que la gente también pueda tener su dinámica particularmente dentro de esta de este problema pues normal y confiamos que el gobierno nacional pronto también comience a pensar en todo el entorno y no sólo exclusivamente en lo relacionado o directamente relacionado a la luz. Paradójicamente, hace unas semanas lanzamos una campaña del pacto nacional, llamábamos del digamos del pacto social, llamábamos del distanciamiento social al pacto social, el hecho del distanciamiento ya es una cuestión, una decisión personal, ya no es una decisión por una pandemia, lo que sea, y llamábamos a la gente a salir, a dinamizar las economías, especialmente de ciudades como las de Quito, en virtud de que evidentemente había una depresión importante en los consumos, de hecho con el ministro de turismo en esta semana tenemos el día del turismo, esperamos hacer el lanzamiento oficial de esta campaña y creo que tenemos que aprender a vivir con esto, insisto, o sea no podemos dejar que nuestro país y nuestra economía desmaye, no podemos dar sólo malas noticias, tenemos que encontrar en los restaurantes también aquella resiliencia necesaria de salir adelante con todos los miles de empleos que da, porque no es tanto las pérdidas, es el desempleo lo que nos preocupa, porque ese desempleo genera falta de liquidez, la falta de liquidez genera falta de producción y todo se deteriora, la gente deja de consumir y todo se va deteriorando, así es que esperamos que poco a poco, al menos esa vida de las ciudades se mantenga aunque sea con velas, aunque sea con plantas. Me encanta, digo de veros siempre tan optimista, recuerdo que hablábamos desde la pandemia cuando hubo esos distanciamientos sociales de esta obligación de quedarnos en casa y bueno, seguía con el mismo optimismo que ahora lo mantiene con estos cortes, con el tema de la inseguridad también, y bueno, esa es la actitud, realmente yo admiro al sector productivo, empresarial de los restaurantes por esa actitud positiva que siempre tienen, que siempre ven la manera de salir adelante, pese a todas las cosas que pasan en este país, que bueno, es un país que sale de un libro de García Márquez, de Macondo, en fin, 733 amigos, conversamos con Diego Vivero, hablamos del impacto para el sector de restaurantes, de estos apagones, hay esta cifra que se ha calculado desde el Comité Empresarial Ecuatoriano, que cada hora de apagón le cuesta al país unos 12 millones de dólares, eso es obviamente un estimado, porque claro, Diego dice, esto se está viendo en este momento, pero las consecuencias que esto tenga para futuro es lo que también habría que calcular y habría que prever. Ahora, obviamente ayer el ministro no dio muchas luces, lamentablemente, de esta situación, dijo que cada semana van a ir reuniéndose y van a ir anunciando los cortes de esa semana, ojalá esto vaya disminuyendo, ojalá las lluvias lleguen, porque esa es la única opción, básicamente eso es lo que dijo ayer en esta rueda de prensa, frente a este escenario, Diego, ¿qué es lo que se está haciendo para que, bueno, se pueda de alguna manera seguir trabajando, seguir con ese optimismo que usted lo mantiene y que nos transmite cuando hacemos las entrevistas? Bueno, básicamente nuestro trabajo también está dentro del estado de ánimo, ¿no? O sea, entendamos eso, nosotros no vendemos ya comida ni bebidas hace tiempos, nosotros vendemos experiencias, contamos historias a través de nuestros platos, y eso es lo lindo de la gastronomía dentro del turismo, que ha tomado un protagonismo muy interesante, y nosotros no podemos perder el hilo de esto, porque si lo perdemos, perdemos nuestros negocios, dediquémonos a otra cosa. Entonces yo creo que nosotros lo que estamos haciendo ahora es buscando alternativas para incentivar que la gente salga, ¿no? Más allá, insisto, de los temas de la luz, en las próximas semanas esperamos tener una campaña de este pacto social en el cual mostremos a la gente lo importante, el civismo, de hacer ciudad, de lo bien que se siente ver restaurantes llenos. Yo alguna vez, justamente con algunas autoridades, les decía, el síntoma de que una ciudad o de que un país está progresando y desarrollándose, es cuando ve restaurantes llenos, ¿no? Mientras en Europa, la discusión es cómo hacemos para que no venga tanto turismo, y se ha vuelto tan invasivo, y la gente está desesperada, y demás, nosotros acá estamos rogando que vengan turistas, pues veamos cómo hacemos de eso una oportunidad. Tenemos nuestros problemas, como todos los países tienen sus problemas, pues tenemos que bregar con esos problemas. Yo digo, ¿qué pasaría en Ecuador si tuviéramos las cuatro estaciones? Cada que hay invierno, la gente se metería en las casas y no sale, porque está nevando, porque ahí eran tres gotas de nieve. Entonces, yo creo que son problemas, las estaciones son problemas de todos los países, todos los años, hay un extremo calor y de repente hay un frío extremo. Nosotros tendremos que aprender a vivir con las situaciones que nos presenta, y tendremos que aprender a sobrevivir, si es que así lo requiere. Mire, dentro de la temática, y perdón que me cambie, pero justamente en este ámbito de que se den cuenta que sí hay noticias buenas y que a veces las noticias malas de Azopaca, dentro del ámbito de la entrevista, justamente había visto con mucho gusto, porque acuérdese que siempre le digo, ojalá pudiésemos hablar más del futuro de la gastronomía, el gran alegrón que nos dio el equipo de asado que fue a participar en Uruguay contra todo el mundo en el asado, y acaba de ganar como el mejor asado del mundo. El equipo de la Amazonía ecuatoriana, con tres equipos, el de la sierra y el de la costa, acaban de ganar un premio que no sé si se dimensiona aquí, pero estuvimos en Uruguay, una de las capitales del asado al lado de Argentina, Paraguay, Brasil, y nosotros fuimos los campeones, y creo que eso es lo que demuestra que nosotros como sector restaurantero, de hecho uno de los equipos está con uno, con el presidente de la Grepa y con Learno Ruratovich, uno de los, nosotros realmente sentimos que eso muestra lo que estamos haciendo dentro del sector gastronómico, es decir, a veces remando contracorriente, pero nosotros seguimos adelante, no podemos nosotros apagar las luces, cerrar las cocinas y apagar los hornos, tenemos que buscar las fórmulas, y la mejor fórmula es dar un buen mensaje al mundo, hacer una contraparte de lo que a veces decimos, y eso lo invitamos a hacer a la gente, a llenar nuestros restaurantes, si no tienen luz en la casa, vengan a donde nosotros, nosotros les damos no solo luz, les damos aromas, les damos colores, les damos calidez, y eso es lo que creo que también la gente tiene parte de responsabilidad, porque la dinámica de una ciudad también está en el ánimo, y no podemos desmayar, no solo los restaurantes, sino nadie, porque evidentemente el país tiene que seguir, vienen atrás nuestros hijos, quizás lo que más nos preocupa también, aparte del desempleo, es que muchos de nuestros hijos no ven en el Ecuador ese futuro que quizás quisieran, un futuro que no solo es encontrar el trabajo como éramos nosotros, yo ya también tengo mis años, no es cierto, que buscábamos un trabajo y queríamos quedarnos a vivir ahí, no, quieren trabajo, pero también quieren dinámica, quieren viajar, quieren esto, esto no lo están encontrando en Ecuador, y nos vamos a quedar sin jóvenes, y eso también nos preocupa, y la vida nocturna, la vida social, los restaurantes, las discotecas, los bares, los gastropubs, es parte del atractivo de cualquier ciudad para que la gente joven se quede, ocupe, ocupe los trabajos que se tienen que tener, y así se siga desarrollando la sociedad, entonces, somos parte importante del desarrollo de la ciudad, y creo que no tienen que dejarnos morir, y no vamos a morir, vamos a seguir adelante trabajando. Muy importante, y claro, lo que es más linda llegar a un restaurante que hay ese ambiente que esté lleno, que da alegría, ¿no? Lo contrario, cuando está vacío, un restaurante es como apagado, como que bueno, uno come y se va, así que sí, una excelente alternativa en estos cortes, apoyar al gremio restaurantero, y quiero agradecerle a Diego Vivero, no solamente, bueno, por comentarnos cómo está afrontando el sector de restaurante de esta situación, sino por este ánimo que inyecta a nuestros amigos oyentes, así que vamos a continuar en esa línea, Diego, gracias por estar con nosotros. Un gusto, y bueno, aprendamos a vivir, es lo único que les puedo decir, ya, hablar de pérdidas no me sirve de nada, vamos más bien a tratar de recuperarnos. Vamos a comernos una pizza, ahí donde Diego, y a tratar de levantarnos de ese ánimo, creo que eso es lo que queda. Muchísimas gracias.